¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Estoy lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que nos brinda la naturaleza, sobre todo durante el día de hoy, que ya comienzan estos bruscos cambios en la temperatura? Descenso, por supuesto, a lo largo del norte y noreste del territorio nacional. Lo hemos venido platicando a la llegada de este sistema frontal. Lo importante es no confiarse, porque esta tarde el valor alcanzando hasta los 28 grados con cielo soleado pudiera parecer incluso una jornada calurosa. Pero viene este sistema frontal a marcar un brusco descenso en los valores, llegando hasta la madrugada de este viernes a un grado bajo cero. Así es que si sale de casa o si tiene planes, bueno, a considerar este brusco descenso en las temperaturas, abríguese muy bien. Esta tarde ya lo platicábamos, los 28 grados para finalizar este jueves, cielo medio nublado y 11 grados la temperatura al concluir. ¿Qué esperamos a lo largo de los próximos cinco días? Preste mucha atención. Este viernes un grado bajo cero el valor inicial, la máxima en 5 grados, el cielo parcialmente soleado, el viento soplando. Y el viento juega un rol muy importante, porque esto deja una sensación térmica mucho mayor a las temperaturas que estaremos experimentando. Gélido para esta noche buena, 3 grados bajo cero el valor inicial, la máxima si acaso llegando a los 6 grados, 2 bajo cero en Navidad y la máxima en 10. Esto dejando un ambiente gélido, aunque las condiciones y el panorama pinta para que continúe seco. Lunes y martes de la próxima semana con mínima de 1, máxima de 18, 6 con 17. El próximo martes el cielo soleado será el que esté dominando. Pero, atentos, y ya lo platicaba acerca de la sensación térmica durante este viernes, muy temprano, por el factor viento, la sensación será de ambiente mucho más gélido. Con 7 grados bajo cero la sensación a las 6 de la mañana del viernes, a las 10 de la mañana 5 grados bajo cero, 0 grados a las 3 de la tarde y a las 7 y 10 de la noche la sensación de 2 grados bajo cero, para que lo consideren. Otro punto importante es el peligro de intoxicación por dióxido de carbono, así es que a mantener alejados los objetos que puedan incendiarse, además mantener ventilada el área donde esté el calentador. No utilizar la estufa como calentador es un punto importante, además brindar mantenimiento a las tomas de gas y apagar por completo el calentador antes de ir a dormir o bien si va a salir de casa. Punto importante también, recomendaciones para las mascotas ante este ambiente frío, hay que cuidarlos mucho, no cortar demasiado su pelo es ideal en esta temporada sobre todo, esto los mantiene mucho más calientitos, abrigarlos si es necesario, ejercitarlos en casa y también limitar los baños a un mínimo posible, importante, considere también esta recomendación. En el caso de Linares 10 con 25, el cielo soleado dominando, los valores bruscos en cuanto a estos descensos en la temperatura a partir de este fin de semana, estado de Nuevo León con cielo medio nublado, el viento soplando, los valores continúan bajos, sobre todo al finalizar esta jornada, brusco descenso, misma situación para Sabina Hidalgo. Y seguimos con este conteo regresivo para Navidad, ya solamente faltan tres días, esperamos que lo estén disfrutando y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra este viernes 23 de diciembre, el día de mañana a las 4 horas con 16 minutos. Son los detalles, continúe con nosotros aquí en Telediario, marcamos una pausa y regresamos muy rápido. Como están, muy buenas tardes, yo contentísima de acompañarlos nuevamente con los detalles y el reporte meteorológico, atentos ante el panorama durante estos próximos días, ya que vienen las fechas por supuesto importantes para celebrar Nochebuena y Navidad en familia. No se confíe desde el día de hoy ante este brusco descenso en las temperaturas, si es que pudiera parecer una tarde cálida, estaremos alcanzando los 28 grados, el cielo soleado, pero bien este brusco descenso en la temperatura, la llegada del sistema frontal para la madrugada del día de mañana está llegando a un grado bajo cero. Esta tarde soleado y cálido, ya lo platicábamos con 28 grados, durante esta noche 11 grados, el cielo medio nublado dominando, pero al amanecer del viernes, un grado bajo cero, la máxima si acaso en los 5, cielo medio nublado, el factor viento presente y sobre todo ambiente gélido para Nochebuena y Navidad. Tome las precauciones necesarias, ya que los valores se van por debajo del punto de congelación en los 2 o 3 grados bajo cero de temperaturas mínimas, máxima de 6 este sábado y esto lo mantiene el cielo soleado, con máxima de 10 el domingo, 1 y 18 el lunes, 6 de mínima, máxima de 17 el próximo martes. Atentos porque aunado a esto, la sensación térmica es mayor y es que ya de por sí se mantiene un ambiente gélido, pero el viento juega un rol importante y permite que la sensación térmica sea mucho mayor, esto llegando a 7 grados bajo cero, la sensación muy temprano en punto a las 6 de la mañana, 10 de la mañana con 5 grados bajo cero, 0 grados a las 3 de la tarde y 7 y 10 de la noche con 2 grados bajo cero para que lo consideren. Peligro de intoxicación por dióxido de carbono, también atentos ante este panorama. Mantener alejados objetos que puedan incendiarse es un factor importante, además de mantener ventilada el área donde tiene su calentador, no utilizar la estufa como calentador porque no están preparadas para eso, brindar mantenimiento a las tomas de gas y también apagar el calentador antes de irse a dormir o antes de salir de casa, evitemos accidentes. Un factor también importante son las recomendaciones para las mascotas, no cortar demasiado su pelo ayudará mucho sin duda ante este ambiente frío, esto los mantiene más calientitos, abrigarlos si es necesario, ejercitarlo en casa y limita los baños a un mínimo posible, por supuesto, por lo menos durante estos días de bajas temperaturas. En Linares 10 con 25 este jueves, en el estado de Nuevo León, el factor viento siendo el más relevante durante este jueves para Sabina Sidalgo, llega también a este sistema frontal a marcar un brusco descenso en la temperatura. Si hablamos de la cuenta regresiva, ya solamente son tres días para Navidad, espero lo esté disfrutando. Y si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna nueva y entra el viernes 23 de diciembre a las 4 horas con 16 minutos. Son los detalles que pasen una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo contenta de poder acompañarlos, qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario, estoy lista con el apunte meteorológico, sobre todo atentos durante el día de hoy, no se confíe si sale de casa y es que las temperaturas van a estar muy contrastantes sin duda alguna durante este jueves. Esta tarde llegando a los 28 grados, pudiéramos pensar que se va a mantener un día cálido, pero no, a la llegada del sistema frontal baja rápidamente y nos vamos hasta un grado bajo cero en el transcurso de la madrugada. Así es que en cuestión de 15 horas, estaremos hablando prácticamente casi de 30 grados de diferencia, así es que importante tomen las precauciones necesarias, abriguen si sale de casa y no se confíe. Esta tarde 28 grados, el cielo soleado, un ambiente cálido, pero ya al finalizar 11 grados durante esta noche por la madrugada, ya les platicaba hasta un grado bajo cero. ¿Qué esperamos a lo largo de los próximos cinco días? Preste atención, un grado bajo cero este viernes, máxima de 5, noche buena con 3 grados bajo cero, la máxima en los 6 grados. Y este domingo, Navidad, 2 bajo cero, la mínima máxima de 10, esto dejando un ambiente gélido para que lo vaya considerando dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme quiero platicarles que Show Center Complex presenta por última vez en México, Stomp, directo desde Nueva York, un musical lleno de ritmos electrizantes. Stomp es una combinación única de percusión, movimiento y una gran historia llena de emociones. Todo puede tomar vida como un instrumento musical en las manos de estos virtuosos percusionistas urbanos, desde botes, cubos y cualquier objeto inimaginable. Una oportunidad única que no te puedes perder, Stomp del 10 al 12 de febrero, 4 funciones. Compra ya tus boletos, los precios son muy accesibles para que puedan llevar a toda la familia. Localidades desde 350 pesos, no te lo pierdas, ya está la venta en Superboletos y Taquillas del Show Center. Show Center Complex, otro nivel de entretenimiento.